Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la mañana. Seguimos con más información. Como ya le informé el presidente Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por la ola de violencia que se vive en Sinaloa tras la detención de Ismael Elmayo Zambada. Y justamente para analizar el tema, tengo en la línea telefónica Guillermo Valdés, socio de GEA, exdirector del CISEN y experto en temas de seguridad. Tiene un libro que se llama Historia del Narcotráfico en México. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Buenos días a tu audiencia. Pues a ver, esta relación de México con Estados Unidos en términos de seguridad de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y todo lo que ha habido alrededor de pues estas presuntas ligas del partido en el poder y del propio presidente López Obrador con organizaciones criminales que ha salido en investigaciones periodísticas, en la DEA, en fin. Pues ahora tiene un nuevo capítulo que es este asunto del Mayo Zambada, de cómo se aprendió al Mayo Zambada, cómo se llevó a Estados Unidos. Y ahí el presidente pues ya con todas sus letras dice que sí tienen parte de responsabilidad de Estados Unidos del baño de sangre que hay actualmente en Sinaloa. Bueno, mira, no es extraño que ahora el presidente responsabilice a Estados Unidos de lo que está ocurriendo en Sinaloa, puesto que todo el sexenio él ha buscado chivos expiatorios para evadir la responsabilidad que tiene por los altos niveles de violencia, no solo en Sinaloa, sino en todo el país. Pero bueno, pues es un recurso político para no hacerse cargo de su responsabilidad. Pero yo creo que hay primero que decir que esto de que el Estado es el que provoca la violencia, un poco toda la tesis que ha sostenido el presidente López Obrador de los abrazos y no balazos y de que él no va a apagar el fuego con fuego y que no va a usar la fuerza del Estado porque esa provoca más violencia. Es una tesis equivocada. Y siguiendo esta tesis es que dice, pues no hay que detener capos, no hay que desarticular organizaciones porque entonces se van a enojar los señores o se van a pelear o se van a fragmentar las organizaciones. Y entonces, dado que Estados Unidos en la versión del presidente fue el que provocó el que el mayo se entregara o fuera traicionado como hubiera sido el hecho, es por eso que le está responsabilizando a Estados Unidos. Pero en el fondo, la tesis equivocada es pensar que frente a un crimen organizado muy poderoso, muy extendido y además muy depredador de la sociedad, el Estado tiene que ser muy cauteloso, muy cuidadoso y no usar toda la fuerza del Estado y eso no quiere decir necesariamente balazos todo el tiempo, pero si todos los recursos del Estado, es una tesis completamente equivocada porque las consecuencias las pagamos los ciudadanos por todos lados. Entonces, me parece de una ignorancia sobre cómo realmente se combate al crimen organizado y de una irresponsabilidad enorme de la que hemos sido testigos los seis años que ha estado al frente del país. ¿Esto tensa, mala relación crees de México con Estados Unidos en términos de compartir información sensible para buscar criminales, para dar con ellos o para simplemente saber qué tipo de operaciones se están llevando a cabo en ambos territorios? ¿Le pone más difícil la tarea Claudia Sheinbaum de rehacer esos puentes en términos de seguridad, hablando estrictamente en esta materia, al próximo gobierno? También porque no sabemos quién será el nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos y cómo va a ser ese trato con ellos y con las agencias de investigación y de inteligencia de este país. Sí, mira, definitivamente pues es una puya más, una torpeza más con Estados Unidos y es una más, o sea, porque la relación yo creo que ya estaba muy deteriorada desde hace buen rato y la confianza está rota de parte de Estados Unidos. La manera como sucedió lo del mayo zambada, hayan intervenido ellos o no hayan intervenido o haya sido traición. El caso es que acabaron allá y todavía hay muchas preguntas y además la actitud de Estados Unidos de no darle información al gobierno es una muestra clara de que ya no tenían confianza al presidente López Obrador. Entonces yo creo que no les extraña una más, pero sí, como tú lo apuntas, el tema que le queda a Claudia Sheinbaum es cómo reconstruir la relación y la confianza que hace posible la colaboración en materia de seguridad. Y mira, nos guste o no nos guste, nos caigan bien los americanos o no, el problema que tenemos de inseguridad, de violencia y de narcotráfico está vinculado y le entramos juntos o la solución va a ser más difícil de conseguir. Entonces esa ayuda es necesaria, la colaboración de México también es importante para los estadounidenses por lo que está ocurriendo allá con el fentanilo. Entonces sabemos que tenemos que trabajar juntos en este problema, pero pues estando la confianza rota y con estas actitudes de echarle la culpa al otro gobierno, pues no facilitan las cosas. Y en ese sentido, pues esperemos que Claudia mande mensajes claros de que quiere enfrentar con más seriedad el tema, porque la causa fundamental de la desconfianza de los americanos es que López Obrador les quiso jugar el dedo en la boca todo el sexenio diciendo que iba a colaborar con ellos, pero pues tenía el descaro de decir que aquí en México no se produce fentanilo, cuando pues de parte de Estados Unidos hay mucha razón porque tienen un problema muy serio de salud pública ya con el fentanilo de decir, oye, échame la mano. Y López Obrador, no, no, aquí no hacemos fentanilo, nosotros no producimos esa sustancia. Y el ejército, por otro lado, diciendo que lleva no sé cuántos laboratorios destruidos. O sea, a ese nivel de la mentira, y eso se los dijo todo el sexenio, pues entonces los americanos acabaron enojados. Y por eso esa actuación unilateral en el caso del Mayo Zambada, sin avisarle al gobierno y dejando, exhibiéndolo de una manera pues espantosa, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo son respuestas de López Obrador muy infantiles ante un hecho que lo sacó de balance y lo exhibió públicamente, además de las eventuales consecuencias que pueda haber más adelante. Yo creo que gane quien gane allá, digo, sí va a haber matices, por supuesto que importa si gana Trump o gana Harris, pero en general las agencias de Estados Unidos sí tienen una visión ya muy negativa de México y cualquiera que gane van a hacer una presión y una exigencia muy seria por un esfuerzo conjunto de colaboración en el tema del centenillo. Sí, 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 eso parece. Y hay pues alguno de los dos candidatos, ya puntualmente Donald Trump ha hablado y su vicepresidente, quien apunta para ser vicepresidente si gana las elecciones de noviembre, de que pues Estados Unidos tendría que intervenir con sus propias tropas o con sus agentes de seguridad para pues liquidar, han utilizado esa palabra, a los cárteles de la droga o a sus líderes en territorio nacional, lo cual se ve pues mucho más difícil, es un tema de narrativa política electoral, entiendo, pero seguramente algunas de estas propuestas estarán en las próximas legislaturas, en el Congreso, en Estados Unidos y en la presidencia de la República, sobre todo si regresa Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Con quién ves más probabilidades de que pueda endurecerse esta política de seguridad con respecto a México? Sí, por supuesto, por supuesto que si gana Donald Trump la exigencia y la presión va a ser mucho más dura y más abierta. Y además Donald Trump sí ha promovido claramente y todos los partidos republicanos están de acuerdo en que habría que declarar terroristas a las organizaciones. Sí, 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 esa sería la clave, ¿no? La justificación de Estados Unidos para venir a combatir aquí a los criminales. Ahora, lo que también habría que hacerles entender a los americanos que acciones unilaterales de ese estilo, lo único que hacen es que complican la colaboración con México y si México no colabora y no hacemos las cosas de manera conjunta, las acciones unilaterales vienen siendo ineficaces y más en las que están pensando. O sea, yo me imagino esto de que vamos a declarar como terroristas a las organizaciones y a mandar unidades élites de los marines a buscar al Mencho y a los hijos del Chapo y a quien tú quieras, van a ser como la expedición que buscaba Pancho Villa y que estuvieron, no sé, cuatro o cinco años buscándolo y nunca lo encontraron. O sea, no van a acabar con la producción del fentanilo por poder usar drones para tratar de bombardear casas donde supuestamente algún capo. O sea, así no se va a resolver el problema que ellos tienen del fentanilo. Se tiene que hacer una colaboración seria porque mira, el fentanilo es una droga que está cambiando mucho, no solo los hábitos del consumo y está matando a miles de gente en Estados Unidos, sino que es una droga como es tan, con dosis tan pequeñas con las que tú puedes causar el efecto de la adicción. Tú puedes, fíjate, se necesitan entre tres y cuatro toneladas de fentanilo al año para surtir toda la demanda en Estados Unidos, la que hay ahorita. Y tres, cuatro toneladas la puedes dividir en, es muy poquito en todo el año en, en, en cruces que gente que se lleve cinco gramos. Entonces, es, puede ser indetectable eso. Entonces, este, realmente hay que sentarse a pensar cómo se va a realmente impedir que en lo mayor medida no se produzca el fentanilo. A lo mejor hay que trabajar en las aduanas con los precursores para que no entren. Hay que negociar con China, hay que negociar con India, que son los que mandan los precursores. Que muchos de esos precursores son legales y entran de manera legal a México. Y luego ya aquí adentro son desviados. Entonces, pensar que el problema del fentanilo se va a resolver con pura violencia, con drones, con marines, es equivocadísimo de parte de Estados Unidos. Y eso lo que va a provocar es la reacción de México de no querer colaborar y entonces los que van a salir ganando son los criminales. Entonces, sí, la tentación, porque en Estados Unidos también hay ignorancia sobre estos temas, es pues acciones muy populistas que se vendan políticamente, pero que son ineficaces. Entonces, por eso te digo, es muy complejo el tema y o colaboramos y reconstruimos la confianza con además, que es nuestro principal socio comercial, o esto va a ir generando acciones por desgracia, unilaterales, inútiles, etcétera, pero van a deteriorar la relación de una manera permanente. Y esto les va a dar pie a que haya más intentos de enjuiciar a funcionarios y políticos y militares, etcétera, por causas del narcotráfico al estilo Genaro García Luna o el general Cienfuegos. Sí, sí, sí. Te quiero preguntar por último, Guillermo Valdés, sobre el tema de Genaro García Luna, esta carta que publicó hace unos días a través de su abogado, se filtró a los medios y dio mucho de qué hablar, pues igual relacionando al presidente López Obrador presuntamente con los grupos del narcotráfico. Y lo que viene para García Luna cuando le dicten sentencia finalmente en Estados Unidos. Pues mira, es un testimonio, por un lado, impresionante el reconocer que el señor después, diciéndose inocente y con toda la razón, dice que de las acusaciones que se le hicieron, la Fiscalía de Estados Unidos no presentó ninguna evidencia más que puras declaraciones y dichos de los criminales. Eso es absolutamente cierto. Y eso es muy peligroso y esa es parte de las razones por las que en México hay un problema de ruptura de confianza con las agencias de Estados Unidos, porque ponte desde el punto de vista de Genaro, que dice, bueno, pues a muchos de los tipos por los que yo estoy ahora en la cárcel, a lo mejor paso el resto de mi vida aquí, es por un tipo que yo detuve y que ahora el Estados Unidos lo está utilizando para encarcelarme a mí de por vida sin que presente pruebas de los dichos por el señor. O sea, a mí sí me preocuparía ser funcionario mexicano, colaborar en la detención de capos y extraditar a los Estados Unidos y que luego me acusen a mí y me vayan. Sí. Entonces es un, y en el sentido es muy valiente la lucha de Genaro decir, pues yo voy a seguir sosteniendo mi inocencia y voy a acabar recurriendo todos los procesos, pero todos los procesos judiciales de apelación, en fin, pues a ver qué acaba todo esto. Pero yo creo que lo que sí es más de términos políticos trascendentes, la reiterada acusación, pues basada en las investigaciones que conocimos a través de Tim Golden a principios de este año, de que la DEA tiene investigaciones en donde hay igual dichos de una vinculación de la gente del Mayor Zambada con Morena y eventualmente con el círculo cercano a López Obrador y que recibieron financiamiento durante sus campañas. Ahora esto, si por ejemplo la relación con Estados Unidos no cambia y los americanos deciden seguir metiendo a la cárcel a funcionarios mexicanos desesperados por su problema de fentanilo y no colaboración, pues digo, yo creo que el presidente López Obrador nunca va a ir a Estados Unidos, ni creo que piense pararse allá, pero muchos otros funcionarios que vayan a Los Ángeles o a Houston a comprar sus cositas o lo que sea, los pueden detener con dichos simples, ¿no? Bueno, el general cien fuegos, ¿no? Para no irnos tan lejos. Así es. Entonces, esa política de mano dura, este, de juiciar mexicanos pensando que aquí todos somos corruptos, que también es equivocada, este, pues es un recurso al que pueden utilizar y lo que Genaro García Luna, pues está cegando un poco es, cuídense ustedes porque lo que a mí me está pasando les puede pasar a ustedes, ¿no? Bueno, pues qué situación. Estamos en contacto, Guillermo Valdés, si nos permites, muchas gracias. Con mucho gusto, Mario. Que estén muy bien. Hasta luego. Buen viernes.